Ay, las papas llevan mayonesa, si es cierto Te digo que, yo no tomo eso, usted me dijo que haga unas bolitas de carne y la otra así ya como carne de chile Ajá, ya te entendí, como bolitas de carne De verdad Ah, pero usted, ajá, usted le va a ayudar porque si no No le digo que necesito hacerme como cinco yo ahora Sí, cama, juela No, cama, la pregunta, la pregunta que le hice hace ratito No quisiera tener ahorita una máquina de clon y solo entrar y hacer y sacar uno y otro y otro y otro No, es que no me siento, no me siento conectado No, está como diciendo, ay, me tengo que dividir para esto y lo otro No, no importa Esta niña va Lo que yo estoy diciendo es que no es que me sienta así, que tengo que estar en todos lugares Sino que sí quisiera estar, quisiera estar Porque yo quisiera estar ahí en vez de esa bicha Sí, yo también quisiera que usted estuviera aquí Porque si me quedo en eso ya no me puedo mover en ningún lado Y ahorita voy a cuidarla uno por uno Ajá, ¿de ahí te toca a vos? También a ver que Chugar con sus necedades, con sus terquedades, lo quiero hacer como él quiere nomás Y luego el Armando también necesitaba que le dijera si lo hacíamos así o no Entonces luego tengo que estar ahí abajo en la oficina Es que tienen que hacer bastantes cosas el día de hoy Y luego también tengo que andar viendo a cada uno porque acuérdense que queremos dar buenas Cama, salvar a algunos otros como hizo la vez pasada porque Ahora sí, 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 se puede hacer eso porque no es inútil, no se trata de eso No, es que ahora sí, él dijo que nos podemos echar la mano entre uno Ah, vaya, eso está bueno Pueden preguntarle a la nadie o a la pato o a alguien Ya le echaron sal a eso ¡Salado! Ah, crees que le habíamos echado sal y yo en la que ella y yo ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero mira a ver, lo que te quiero, lo que le quiero defender a Cama es que si él quiera andar así la vez pasada o aquí por la cámara Pero a mí no me fue mejor como iba Sí, pero ya me habían agarrado la cámara y no puedo ya ir allá afuera Sí, eso sí Así que bueno, no hay nada Así que bueno, no hay nada Si, yo pienso que sería excelente Que aprenda Sí, yo sabía que aprenda Es que mire Ah, la ayuda también es buena para grabar Bien, yo te acabo de escuchar, Bessi Bien, Odalis te acabo de escuchar Julio, ¿qué está pasando? Es que está padre No, pero mire Que yo no Encontraremos otra ruta para grabar Ay, Cama Como siempre digo, va, necesito una ruta para grabar y le doy la cámara a cualquiera Ah, pues aquí estoy yo también Yo me siento bien al grabar Porque es algo que ¿Te gusta? Sí A mí me gusta que puedes otra cosa Yo te voy a decir una cosa, don John ¿Qué me va a decir? La primera vez que yo agarra la cámara A mí me dijo algo de cómo la agarraba Ah, de ir a Odalis Y a la Odalis fue más que le diga Ay, no Él a todos nos ha enseñado cómo era la cámara Ah, o sea, ya le ha dicho Sí, muchas veces Todo el tiempo le digo lo mismo Hasta ahorita la tiene bien porque le acabamos de decirme A mí me anda así con el lado, anda así O si no anda así y anda igual Sí, es cierto ¿Cómo entendía yo la otra vez? Tienes que ver allí Sí Ahorita, bueno, es que Bueno, ahorita quiere ver Está así, está bien No, no está arriba Mira, va chivo, mi amor Así es más Así ve Yo así la agarro O sea, básicamente Y hasta cuando corro Yo le miro a ella que es como Como que está así O sea, está así Y por eso como que se pone así Lo que le quiere decir a Jocelyn Cuando mueva la cámara Si estás muy rígida la vas a mover así Como me busca En cambio así, mira Lo muevé lenta Como que tu mano es un estabilizador Mira Ojo fello Guapa Ojo fello Ojo horrible La cara peor Pobrecito Le envíe lo que alcohólic Le envíe lo que alcohólic La negrura ¿Por qué se duelen los otros negros? Pero mira Mira la hora que Yo puedo dar la vuelta ¿Verdad, malica? Yo puedo dar la vuelta Pero no voy a moverlo de un solo Sino que mira Siempre la cámara tiene que ir Como un estabilizador ¿Ves? Vaya, entonces Todo eso Tienes que hacerlo Mira para arriba Para abajo Lento 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 Como un estabilizador ¿Has visto la estabilizadura Como se mueve, verdad? Así No se mueven así Como muy brusco Sino que es así Es que de todos los pies no se mueve Para abajo Para abajo Para abajo Para arriba Cuando grabamos No se mueve Como las cámaras que han traído Me gusta eso de ser estabilizador ¿Qué le enseñó? ¿Qué le enseñó? No se mueve No se mueve Puecito ¿Qué pasó? Un puñito nació Así Como que no puede Otro No, es que estos dos pies No los puede Se abre así ¿Por eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué están saliendo así? Están saliendo muy después No, es que es normal Es que de todos los que De todos los que De 100 pollos Nacca uno o dos Que es un pernillo normal Más que no los está No los está No están naciendo natural Sino que con ayuda Tiene que ver siempre Entonces Como el pollito No se podía parar Entonces llegaron los demás Y empezaron a picotear Esta parte de la rodilla Y le quitaron el pellejito ¿Cómo acaba? ¿Esa parte de qué? De la rodilla Los pollos en la rodilla Muy amable Los pollos en la rodilla ¿Por qué? ¡Vamos, Jordi! ¡Vamos, Jordi! ¡Vamos, Jordi! ¡Vamos, Jordi! ¡Vamos, Jordi! Pero la diferencia Es que yo dije Esa parte de la rodilla Y señalé mi rodilla Por eso Que los pollos en la rodilla Exacto El quiebre Pero mirá Le sacaron Es que si le atendimos No, esa parte No la doblan ¿Cómo no? Está la pierna Así son Ellos no son rectos Bien ¿Por qué tienen gonces? No Tienen gonces pero Ajá Si la doblan La de García La García La García Y las aves En general No tienen ahí La rodilla Sino que la articulación De tobillo ¡Vaya! ¡Vaya! ¡No tiene rodilla! ¡No tiene rodilla! ¡Que no! ¡Que tenga movilidad! ¡Mejor me pongo a cocinar! ¡No tiene rodilla! ¡No tiene rodilla! Le quiero decir Lo que le quiero decir Es que ya le consiguió una cajita Y ya lo estaba recuperando Ya lo sanó y todo eso Y lo van a recuperar bien Es que ya le gustan los animalitos Ella se los cuida porque si no se los cuida Un conejito creo que ya se los cuida Un conejito creo que ya se los cuida Ah, un conejito también Tortuga también Ella hubiese sido veterinaria mejor Sí Es que si le gustan los animalitos Y tiene amor por los animalitos Hace uno hasta lo imposible A nosotros todos los que le aprecien En cambio el diablo hace todo porque Ah, por eliminarlo Por los que ella no salva Está bien Chúa Chúa también Yo no, fíjese Una vez fíjese que No, me voy a contar la verdad Esa vez un perrito Lo me lo atropellaron así Y se le salió el hueso así a un perrito ¡Vuela! Me lo ponen de conecta el dedo 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 Y ya no tenía recuperación Y si yo era mi mamá Entonces Le tuvieron que dar una cosa para dormir Ajá Cuando yo nací a la cama A dormir lo mejor Sí Es que sí Más cuando les hacen cirugías Y cosas así de gravedad Por eso Pero con fijolitos Y chiles Pero hay veces que hay Es necesario poner a dormir los animalitos Eso sí Porque yo le dije a Yanziva Este Va a sufrir toda la vida Le dije yo Así que Una de dos O se cuida Así aparte Sí ¿Y qué pasa con el otro pollo? Otro pollo Es que hay más Pero es que era una pata Y eso es una pata Pero es que ese sí ha guerreado Se creció con la pata O sea que no puede ni caminar No puede caminar Porque los dos viejas No puede caminar No puede caminar Porque tiene como cinco dedos Ah Es que pobrecito Solo tres No me lo es el que nació sin uno No se acuerda Ah Solo era en uno que nació sin algo Ah pero ese es el chucho Ah el perrito Ah el perrito No el pollo El pollo también El chucho Es que don Yoni no le lleva el hoyito El pollo De verdad O que sí Tenía que romperle Y ese Cree que quede ese así Se ve que sí va ese arroz que ocuparon Ah no sé Es que ese es más diferente A ver si va más aguadito o no Pero es que sí se puede 1,1 de un granito Va bien Y va a quedar más suelto ¿Y el qué es la de leche? No arroz Y solo este poquito Y a mí se llama Y ese arroz Tiene otro sabor Ese arroz Es el mismo La forma es más gordito Tiene otra forma Es que por aquí es para sushi De lo que sea Es más gordito Es una preparación diferente Y es más que agarroso Yo creo que le echan un almidón Ajá es que al almidón se le pone Pero es el durito Y a la vez aguadito O sea es bien suelto Pero bien durito Es suelto Pero es más como que se pega Es más gordito Y es bien raro ¿Cuál es su comida? No le gusta De verdad Una comida así Que sea plato fuerte Y que le guste No demasiado Pero que le guste Como ajá Que no se aburra de comer ¿Cómo favoritos? Las carnes De corte Grueso ¿Qué huevo con frijol? ¿Hace como lo te da? Eso ¿Y las hamburguesas? ¿En qué nivel quedan? La hamburguesa depende de la calidad Vaya, vaya, vaya O sea depende No de la calidad Porque el burretino Es buena calidad Pero sí me gusta La primera en la carne Dicen los filetes de carne Pruebe el chilito Pruebe el chilito No está bien No, no, perdón No, comes eso primero Yo, yo, pues Yo, yo, pues Sí, sí, sí Ah, bueno Que no puede Ah, le gustó a la ale No, está No, que la siente Que lo hizo Que lo hizo Dice Está bien rico La verdad Sí, está rico No, no, no Usted, pero no A mí Pica, pero rico Ajá Pica rico A mí me gustó A mí me gustó Dame más La verdad es que sí Ha quedado bien rico Ese curtido Es que le echó Jalapeño Un poquito más quizás Pero sí está rico Está súper rico Sí, a todos Con todos hace eso No salva de las comidas Porque Miren la carneta Que yo haga Quiere que le eche El picantito Es que está rico Vale Miren Un huevo Con Con un chico Mira Cuando sé que el dueño Quiere algo Que yo tengo Es porque así Se te queda bien No salva de las comidas